La radio que sueña. La radio que sueña. Advertencia, escuchar desmontando a Babilón puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Seguramente no constituye ninguna exageración decir que una condición de paz mundial generalizada conduciría a cambios revolucionarios en las estructuras sociales de las naciones del mundo de una magnitud sin paralelo histórico. El impacto económico del desarme general, para nombrar tan solo la consecuencia más obvia de la paz, modificaría los patrones de producción y distribución en todo el planeta hasta un grado tal que haría que los cambios de los últimos 50 años parezcan insignificantes. Pero a medida que nuestras investigaciones avanzaban, se hizo claro que ciertas otras preguntas también necesitaban sus respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son las verdaderas funciones de la guerra en las sociedades modernas más allá de las ostensibles relacionadas con la defensa y la promoción del interés nacional de las naciones? ¿En ausencia de la guerra, cuáles otras instituciones existen o podrían diseñarse para cumplir con estas funciones? Entonces, claramente parece que algún elemento esencial está faltando en todos estos esquemas. Una de nuestras primeras tareas fue la de procurar focalizar más nítidamente este factor faltante y creemos haberlo logrado. Se trata de una misma fuente que genera un ambiente de irrealidad que pervade a todos estos planes. Se trata de la presunción incorrecta de que la guerra, como institución, se encuentra subordinada a los sistemas sociales a los que supuestamente sirven. La guerra en sí es el sistema social básico, dentro del cual otros modos secundarios de organización social entran en conflicto o conspiran. Es el sistema que ha gobernado a la mayoría de las sociedades humanas que registra la historia y lo es también en la actualidad. Se debe enfatizar que el potencial de hacer la guerra dentro de una sociedad precede y se ubica por encima de sus otras características. No surge como resultado de la amenaza que se presume existente en un momento determinado y que proviene de otras sociedades. Esto es el reverso de la situación básica. Las amenazas en contra del interés nacional usualmente son generadas o aceleradas para satisfacer las necesidades cambiantes del sistema de guerra. Una secuencia lógica correcta indica que más a menudo resulta preciso decir que las sociedades guerreras requieren y por ende deben generar tales conflictos. Sin ella jamás gobierno alguno ha podido justificar su legitimidad o su derecho a gobernar a su sociedad. La posibilidad de la guerra brinda un sentimiento de necesidad externa sin el cual ningún gobierno puede perdurar un tiempo significativo en el poder. La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. Obviamente, si el sistema de guerra fuera descartado se requeriría inmediatamente el uso de nuevos mecanismos políticos para cumplir esta subfunción vital. Hasta tanto se hayan desarrollado la continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una sociedad requiere como un incentivo como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder. Hasta aquí lo obvio. El punto crítico radica en el hecho de que el enemigo que define la causa debe percibirse como realmente formidable. En términos generales, el poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esa sociedad. Hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Desmontando a Bápido. No voy a bajar los brazos Never, never Luz y esperanza es lo que el mundo desea Confrontation and one Two Different gods, different road Separation and talk But no way is my love This world is sinking into darkness Dale caña, Marichu Gabón, buenas noches Buenas noches Buenas noches Conge Torri de Noy Bienvenidos todos a este nuevo episodio del número 6 de la sexta temporada de Desmontando a Babilón Desde los... ¡Jajaja! 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 Cuando lo he visto, digo vaya Desde los estudios de Lauro Gaita, Masaspi, FM y Ratia La radio que sueña Hoy, 27 de noviembre de 2019 Ahora son las 26.06 Estamos en directo Y no sé si Gus estaría conmigo de acuerdo en que Desmontando al Desmontador sería un buen, aunque brevísimo, resumen de lo que van a escuchar hoy Gabón, Gus Gabón, buenas noches Desmontador, ¿qué desmontador? Desmonte al desmonte Tal, buen desmontador será ¿No? Entonces, hoy tenemos una cosa que nos ha salido de la manga Si me permites, María Pues cuento cómo ha sido la puta verdad y ya está Eso es Pues teníamos pensado un programa que no lo vamos a decir por el momento pero, bueno, pues surgió una Se nos movió ¿Qué pasa? Que no hay ningún problema porque nosotros, pues tenemos, fijaros Carretilla de sobra cualquiera de los tres para hacer programa solo automático del que sea Te dicen media hora antes y tenemos Bueno, si son unos cuantos igual ya no pero, uno sí Pero bueno, casualmente pues hablamos y me decía María ¿Habéis oído esto de maldito bulo? Y Katy ni siquiera yo creo que ni siquiera sabía porque estás aquí también ¿Verdad, Katy? Es que María no se me olvidó decirte que ha llegado Katy, a ver, dime Gabón, buenas noches Gabón, Katy No te he saludado porque pensaba que no estabas Casi, casi y no llego he llegado justo, justo Bueno, bueno Sí, sí Bueno, me ha llamado y faltaban 30 segundos para darle a empezar y digo, llaman a la puerta digo, hostia estoy corriendo a abrirla y justo me ha dado tiempo 5 segundos antes a venir a darle al botón cuando la he abierto Sí, tienes razón Yo no sabía no sabía de qué de qué iba el tema de maldito bulo y me lo bueno, nos lo contó María que es quizás la que más conocía el tema y nos estuvo explicando Sí, un poco más pero No, sí, yo lo conocía también pero conocía menos que María maldito bulo Lo que sí que conocía era lo que había visto ¿no? Un vídeo de un abogado contra la democracia iba a decir contra la demagogia que se llama es ahí tal Aitor que me parece que es de Bilbao es un abogado y tal parece que es muy majo y tiene unos vídeos y está montando un movimiento y tal y que nosotros ni entramos ni salimos cosas que nos gustan más otras que menos otras que lo que sea pero no hay ninguna anima version al contrario pues a mí me cabe bien el tipo y me gusta como en principio plantea las cosas desde no se casa con nadie ¿no? Eso parece y bueno pues enhorabuena Aitor si algún día nos escuchas por tu programa pero lo cierto es que maldito bulo que es una bueno ahora veremos un grupo de periodistas independientes que van buscando los bulos hoy en día conocemos ya habéis visto el anuncio en cualquier supermercado conocemos la desinformación que sale la presentadora esta no sé si soléis estar en internet en youtube pero sale el anuncio o me sale a mí estoy hasta los cojones ya de verdad hoy en día en el mundo que vivimos con la desinformación la gente cree que los en cualquier supermercado bueno dice un trueno que no se lo creen total maldito bulo es alguien que supuestamente se dedica a desmontar en el fondo vendría a ser un desmontando pero no a Babilón ese es el problema nosotros no teníamos mi puta idea en el fondo sabía yo que eran maldito bulo pero bueno no lo habíamos investigado sabíamos que existía yo Katy ni siquiera lo había visto y entonces María nos saltó a la liebre oye sabéis ah pues ya hablando ah pues que explicando pues eso María pues un poquito pues este entonces ah pues ahora voy a mirar chicos maldito bulo casi tenéis un programa nuestro pero no vais a durar 10 minutos vais a durar exactamente lo que nos durasteis a nosotros por esquipe cada uno en su casa hablando ah pues espera un poco va a mirar su página web espera un poco me voy a tirar de aquí espera 10 minutos y entonces que vamos a hacer María no sé si te comentaba a ti exactamente pero ¿qué te parece si damos un cursillo básico de de investigación básica para tontos sí básica para tontos porque o sea yo creo que es lo que menos nos ha costado mucho tiempo ¿no? de decir sí joder nuestro gozo en un bulo ellos solos ellos solos te lo van diciendo todo y bueno pues también hablábamos un poco comentaba yo que después de seguir las hemerotecas y eso pues cada década es un poco la implantación de algo de los 70 ahora respecto al nuevo orden mundial y parece ser que lo que viene es la instauración de la ingeniería social como algo necesario en la sociedad ¿no? como lo llaman innovación social y bueno pues nos metí simplemente hablando los tres desde esquipe oye pues habéis escuchado esto os había visto el vídeo yo también me había metido en su página para ver los bulos que les mentían tal y cual ciertas cosas Katy se metió en ese momento nos llevó a bueno a todo lo que vais a ver ahora pero que haciendo un simple seguimiento en internet se desmontan solos lo que pasa es que bueno pues hay que perder esos 10 minutos en leer es verdad que si entre los tres venga ponle 31 solo ¿no? bueno vamos a decir la verdad estos son las dos trabajadoras y el zangano yo ni ni entré yo ni entré me quedé a pensar lo que decíais porque fue tan rápido que no me dio mucho tiempo os dije te acuerdas que os dije a las dos pero si no os ha durado ni 10 minutos mañana ya hay programa pero claro enseguida fueron fue perdiendo importancia maldito bulo que son unos pringados desde aquí bueno son un instrumento de todo a lo que te llevan ¿no? precisamente la Fundación Asoca su logo es un árbol o sea que está muy bien pensado ¿eh? y... o sea que paso primero vamos a ver en su página web quién son sus patrocinadores pagadores es un poco el follow de money que puede que no sea exactamente de money pero el follow de power follow de money ¿no? y entonces ¿quiénes son los que colaboran? y entonces dime los patrocinadores por así decirlo un cofundador ¿no? sería la Fundación Asoca y tú si te metes a su página web Asoca con Z ¿no? Asoca se escribe no es A-S-H o A-S-H de Kilo A de Alemania y nada más entrar lo que te dicen es en una frase que Asoca es una fundación que apuesta por la innovación social para la construcción de una sociedad de agentes de cambio es decir ahí está ingeniería social pura y dura o sea para decirte que son ingenieros sociales te lo ponen es verdad que suena muy bonito parece que han elegido al final el término innovación social y a mí me suena que en los próximos 10 años vamos a escuchar muchísimo innovación social y agentes de cambio por todos los lados ¿no? Sí sí porque además están enfocados al emprendedor social quiero decir no es el emprendedor como siempre lo hemos conocido desde el punto de vista económico de alguien que emprende un negocio y inicia un camino propio para ganarse la vida en este caso estamos hablando de emprendedores sociales y como tú dices efectivamente las dos palabras innovación social está muy yo creo que lo que va a venir ahora como ingeniería social va a llevar esa etiqueta seguramente claro sobre todo porque ahí somos pues no somos los únicos nosotros llevamos mucho tiempo y otra gente también utilizando el término ingeniería social para que la gente pudiera comprender cómo funcionan ¿no? y entonces el término no les venía bien emprendedor social suena muy bonito todo y al final se trata de emprender pero cambios en la sociedad es decir que ahora mismo hay gente pretendiendo cambiar la sociedad sin que la sociedad se dé prácticamente cuenta ¿no? y decidiendo lo que se puede ver o no bien dentro de una sociedad y sobre todo a lo mejor dice la gente ¿por qué? ¿qué manía de poner el Iron Mountain al principio del programa? no, no es que es una organización hecha para eso o sea todos los quitando el supuesto extraterrestre de los supuestos sustitutos de la guerra que nombra el Iron Mountain pues en fundaciones como Asoca y tal se ve mucho en cuanto a ingeniería social para ir metiendo ciertas cosas a la gente y además nos llamó la atención porque claro no teníamos ni idea fue ha sido totalmente casualidad que desde el 25 de noviembre 25 26 y 27 de noviembre están en Barcelona ¿no? y han nombrado a Barcelona bueno pues ciudad por el cambio ¿no? lo que sea lo llaman Europa Changemaker Submit ¿no? sí los que hacen el cambio los que hacen el cambio la verdad que maldito bulo sería un por así decirlo una rama de ese árbol en cuanto a que claro también les es fácil qué casualidad que esto nos lleva a que maldito bulo entra o sea se van a gloria de estar en el IFCN que sería en español la red internacional de verificación de hechos y resulta que cuando tú te metes ayer ayer decíamos que la una fundadora de Clara Jiménez Cruz fundadora también de maldito bueno cofundadora de maldito bulo había sido nombrada por la fundación una soca entre los 16 europeos que 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 están al frente de esta importante labor de decir lo que es verdad y lo que no y resulta que en España tan solo el programa el objetivo de Ana Pastor y maldita.es tienen el honor de pertenecer a a esta red de verificación pero que casualidad que quien está en la junta del IFCN anda Clara Jiménez Cruz cofundadora de maldita.es y miembro del objetivo de Ana Pastor ya me lo he visto ya me lo como claro maldito bulo no seas chulo que bonito todo que entonces y entonces claro nos pusimos a tirar del hilo y resulta que hay toda una red en ciertos países de de este tipo de verificadores ¿no? y en rappler.com que es uno de ellos pues comentan que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2019 pues van a estar estas organizaciones dicen que maldito bulo es una asociación ¿no? pues una serán asociaciones otras fundaciones etcétera etcétera todo sin ánimo de lucro y demás cobrando sus buenos sueldos y nombran uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez veintiuno más los dos que nombran durante el artículo veintitrés verificadores por favor perdona María por favor si tenéis internet poneros que creo que nosotros no o sea que igual ahora ni siquiera estamos hablando por internet solo por la FB pero bueno es una cosa que ha ocurrido de Euskalten no sé si estamos o no pero al que nos esté oyendo poneros ir al tiempo que se está diciendo al tiempo que según le hablábamos nosotros ayer por Skype Skype bueno por Esquipe le digo en español y hablando así y a este ritmo te entras en la página ves Asoca Asoca ¿quién coño son Asoca? vas a Asoca entonces seguís lo que va diciendo María más o menos y vais a ver que que es que no es una chulería bilvaina esto de que en 10 minutos vamos a cambiar nosotros fíjate si es importante y trascendente esto que vamos a cambiar la palabra trullo por trullo para que pegue maldito trullo perdona maldita.es la página es maldita.es para que la gente pueda entrar y en la página de inicio verá que abajo a la mano izquierda abajo pone Asoca cofundadora de maldita.es y pone exactamente como ha dicho María Clara Jiménez Cruz que es la bueno la fundadora de esta página a la que precisamente la sociedad la fundación Asoca en ese programa que tiene de emprendedores la ha nombrado una de las emprendedoras no sé si será de este año o de la edición anterior el caso es que al nombrarle al ganar ese digamos que ese concurso o esa ayuda o ese premio pues se le bueno luego vamos a entrar en detalle sobre cómo se hace pero digamos que ha sido apoyada por Asoca para montar la página de maldita.es y por supuesto al recibir el apoyo de Asoca que es una fundación importantísima que creo que se ha fundado en el año 1981 en Estados Unidos y en España lleva desde el 2005 y lleva haciendo un montón de colaboraciones con el gobierno de España en este tema de emprendedores y en otros muchos pues claro luego solo hay que ir a la fundación de Asoca que te mandan ellos además no hay problema porque está ahí por ahí el link directamente como ha dicho Gus para que sigáis un poquito pues María está María está comentando ya más o menos lo que es Asoca lo que es la fundación lo que podéis encontrar en su página web y bueno que vayáis haciéndolo en directo porque de verdad que vamos que en tres pasos se desmonta solo claro ¿pero por qué? para que cualquier otra cosa nosotros fue por casualidad no habíamos decidido ni de hecho Katy maldito no sé lo que es eso dijo diez minutos después ya sabía no somos ninguna lombreras somos incultos normales y corrientes joder hostias un poco espabilados y con dos cojones pero nada más nada más y diez minutos que no hace falta más por favor mover el culo sois más poderosos de lo que creéis no podéis ir creyendo lo que diga nadie ninguna ideología ni nadie porque porque no bueno bueno no sé si queréis ser unas personas que os vestís por los pies que se decía antiguamente alguien que se viste por los pies alguien con no sé es que están diciendo con dos huevos no sé alguien que que va directo alguien pues que no tiene que ser ni buenito para para actuar como debe un poco ser ya está bien sencillo joder diez minutos perdón 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 yo te iba a decir que yo es cierto que conocí a Soca porque me sonaba a Soca y yo os dije oye Soca me suena muchísimo esta fundación yo la tengo en algún sitio y ha salido como diciendo está ya desmontada ¿no? y claro luego me acordé luego lo encontré después de dejaros a los dos me salió además en una búsqueda que hice que no iba buscando esto y salió el negocio de la caridad filantropía falsa filantropía digamos el negocio de la caridad que es un documental que nosotros subimos a nuestra página de Archive.org y a ese documental yo le añadí un artículo de una página web que luego comentaremos en la cual ya se desvelaba por ejemplo quién era Soca desde el principio quién era el presidente en el 2017 estoy hablando porque ahora creo que han cambiado pero vamos de dónde venían entonces luego lo comentaremos y claro me quedé alucinada digo pero si ya los tenemos en Desmontando a Dabilón ya están en Archive.org porque claro me pareció que era luego comentaremos de dónde de qué página web está tomado esto porque me pareció que habían hecho una investigación muy buena sobre esta fundación porque claro es una fundación muy muy potente a nivel mundial cuidado está mano a mano con los objetivos del 2030 de la agenda de la ONU o sea que vamos ¿te acuerdas aquel listillo de la Cruz Roja que el otro día abrí la puerta y encima vacilaba el tío el vendedorcillo ese tal pues hoy le he tenido que volver a decir oye que fui el de ayer que te dije que si pudiera destruir a la Cruz Roja sin ti dentro le dije a ti no te digo nada pero la Cruz Roja la destruía entonces aquí no tenía que hacer gracias hasta luego no sé cómo tuvo huevo se habrá equivocado habrá vuelto no sé no se acordaría de ti no sé en cuanto me ha visto digo que soy el de ayer el que destruiría sí sí vale si pudiera destruir a la puta Cruz Roja le dije ayer le dije es de los Rochail tío ¿sabes? los Rochail quién? digo unos banqueros ¿sabes que la Cruz Roja se creó para infiltrarse en la guerra comunista en el 17 y poder meter ahí todos los espías y todo lo que tal? ay no digo pues eso entérate oye que vendas mucho adiós y todavía vuelve hoy vuelve a tocar se habrá equivocado bueno sin más seguimos vas a la página web repetimos los pasos sencillos pasos incómodos pasos tipo arguiñano esto va a ser mismamente en el propio maldita.es te llevan a Soca porque es su cofundadora y tal a Soca resulta que que nombra a esta chica y demás vas a Soca puedes verlo de Barcelona se repite la operación vas a Soca y miras partners colaboradores no sé qué y repites la misma operación tan sencilla como ahora y entonces ves con quien están colaborando unidos por algún lado fluye la pasta joder tiene que haber un camino de repente te encuentras con que hay 21 páginas igual que maldita.es en una en bangadés bosnia-segovina en brasil hay dos canadá una alemania una india tres irán una kenia una macedonia una nigeria una polonia una en españa dos la otra es neutral con w en corea del sur hay una en turquía dos en eeuu y una en venezuela ah bueno en rappler.com y ver a files no sé dónde son pero vamos que al final están implementando en todo el mundo pues lo que sería como la policía del pensamiento de de orwell si y de repente en el momento que tomen el control de este tipo que yo creo que lo tienen desde el principio ya de 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 organizaciones pues sí desmontarán algún bulo pero entre bulo y bulo te desmontarán también cosas que son verdad ¿no? entonces no seas bulo y no te es que me da por la poesía con esto digo los periodistas independientes que independientes no tienen nada que el que no está en la sexta está en telecinco y el que no sé si me explico y el que no en antena 3 o sea de independientes nada son los periodistas que están alimentando en los más media la información que consume todo el mundo no están desmontando los medios que 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 colaboran con el estado ¿no? son el estado bueno yo les escribí en uno de los no creo que en youtube creo en youtube si en youtube en alguno de los vídeos que tienen oye verás nosotros somos desmontando a babilón tenemos puesto unos vídeos digo no puse en el link digo cual pues queda bien claro a ver si puede desmontarlo como un atentado terrorista no fue tal venir a verlo y a ver qué nos decís yo suelo ver que alguien daba me gusta ese comentario que hice pero a mí no me ha contestado maldito bulo ni ha dicho nada habrá ido a mirar el vídeo digo yo o no habrá hecho ni puto caso no habrá leído porque somos enanos nosotros pero bueno si lo ha visto ha dicho hostia puta y la verdad olvídate maldito bulo tiene jefes tiene un link para arriba no además comprendéis o sea está tú te vas a mirar las páginas estas páginas con las que ellos confundan en todos los países ¿me entiendes? tienen todas exactamente la misma manera ¿no? de trabajar e incluso estética aunque cambien color pero es una estética toda muy parecida ¿sabes? algunos meten publicidad y otros no aunque eso en el fondo da igual porque si tú estás transmitiendo bulos de grandes corporaciones constantemente no hace falta que pongas en tu en tu página publicidad ya se la estás haciendo ¿no? entonces bueno 10 minutos 10 minutos 10 minutos a ver con el plan por chicas algo dijisteis la agenda 2030 la relacionasteis ¿verdad? Katy sí porque además esta organización o ha recibido o va a recibir algún premio algún reconocimiento por parte de la ONU porque todos los proyectos que tiene sus objetivos en esos proyectos están encaminados a los objetivos de la agenda 2030 estamos creo María que eran ideología de género cambio climático están los emprendedores sociales vamos a decirlo de una manera un poco más brusca pero razonable vamos a ver ¿os acordáis todos estos que le criticáis cosa normal por otra parte a ese señor tan malo que se llamaba Hitler bueno pues ese era muñeco de trapo comparado con los verdaderos hijos de puta que eran sus propios jefes en aquella época que siguen siendo los mismos que manejan ahora ver por favor el último episodio del 9 de A de la temporada 5 o verlo o no escucharlo y vais a comprender por si acaso tenéis dudas bueno pues ese hijo puta dictador bueno una dictadura científica tecnológica mundial mucho más hija de puta se está llevando a cabo está fácilmente identificado eso tienes que mirar la pasta por favor mirar lo que hemos dicho y ahí lo tienes esto va también para feminismos todos los ismos que se os ocurran las páginas en todo lo que se os ocurra por favor si tenéis cojones mirad de vuestra propia ideología a ver si nos vamos a avergonzar que no es nuestra intención pronto porque estos la mayoría de las Greenpeace el amor por el mira que es mentira coño tener es fácil verlo si tienes huevos y quieres claro si no si te da miedo ir a la contra de la ola olvídate no lo mires porque vas estáis sirviendo a una dictadura mundial mucho peor que Hitler eso sois ya sé que no parecéis pero sois eso os ha quedado claro bueno pues si si dormís tranquilos una puta dictadura eso sois no te vayas mira que María es que esto incentiva la cultura no seas mulo y te vayas a meter en un zulo con los de maldito bulo porque te darán por donde no quiero ni comentarte por donde rima ¿me entiendes? esto es esto es arte y ríete tú que eso maldito bulo que os den por culo o sea tenemos tan pillados que puedo decirlo con tanta seguridad que os den por culo porque os tenemos linkados con los poderosos del mundo que son los que a una ¿cómo es? organización sin ánimo de lucro que sois vosotros organización sin ánimo de lucro pero que creéis que sois un un gilipollupro que eso no quiere decir que no estén pagados esos esos señores que dedican su tiempo a hacer esas reuniones y estudiar esa jugada bajo unas directrices de alguien que seguramente será democrático todo ¿verdad? esas directrices no tendrán los límites no el que da dinero a ver el que paga manda manda y no hay ni siquiera la cera que arde es más cera que arde que el que paga manda entonces no tenéis nada que hacer yo con maldito bulo terminaría ya porque no merecen más la pena son una puta mierda pinchada en unos parece que son eso es maldito bulo es una rama del árbol y entonces vamos al árbol a lo importante porque va a haber más malditos bulos así de chulos y tan mulos porque son fáciles sois fáciles por favor estamos enseñando a la gente que lo miren que pum miren a ver lo que estamos diciendo estáis acabados el que no se oiga maldito bulo porque estáis desmontados sois babilón directamente además los más hijo los más a mí porque joder un tío millonario yo lo entiendo defiende sus intereses y bueno puedo estar más de acuerdo menos pero puedo entenderle pero estos nueve mierdas de estos piojos resucitados de los cojones que hay ahora pues bueno sin más yo he terminado de hablar de maldito bulo ya veis diez minutitos Aitor el de los abogados o a cualquiera de nuestros oyentes por favor que vean lo que pongamos en el artículo y que y escuchen simplemente ya este rato y con esto ya está desmontados yo solo quiero decir que precisamente por tener el apoyo de la fundación de la que hablaremos un poquito más que es ASOCA que es la importante pues por tener ese apoyo por ejemplo maldito maldita.es está dentro del grupo de alto nivel que se va a especializar en las fake news y en la desinformación en la comisión europea y esto se va a poner se va a activar ahora quiero decir este va a ser lo que decía María donde trabajaba Winston el de el de el de en el ministerio de la verdad pues eso en 1984 pues eso se han escogido a 16 de todo me parece que eran 16 de toda Europa y entre ellos está maldito bulo que aparece como el nombre de Jiménez Cruz Clara pero aparece como la compañía y la organización aparece maldita.es y aparece el objetivo de Ana Pastor que he comentado también María entonces estos van a cuando veáis que hay un alto un grupo de alto nivel en la ONU iros a mirar quienes están porque yo ya me he llevado tres o cuatro chascos con la ONU en los paneles de alto nivel de las personas más sabias del mundo en uno de ellos que dije Dios mío apaga y vámonos y en este pues imaginaos algo que acaba de salir se va a encargar de decirnos que es verdad y que no es verdad y encima están allí los periodistas que nos están colando las fake news desde los más medias desde los más medias que ilusión nos hizo os habréis dado cuenta maldito bulo pero al fin alguien que nos ayuda pues no no nos hizo no porque esos son los encargados de destruir a los que dicen la verdad bajo una capa de modernidad periodística o tal fácilmente desmontable propaganda pura y dura no merecen un japo estos porque son fáciles el que paga no anda si y si ponemos un temita y pues mira terminamos con la soca y tal sí sí vamos a darle caña a los patrocinadores a ver quiénes son los patrocinadores de a soca que ahí es donde está la relación y lo que están haciendo en barcelona leer dos o tres cosas porque la gente va a entender enseguida para eso es que no se han molestado en meterse en la página todavía aunque se lo hemos dicho varias veces para que que entiendan muchas cosas ¿no? porque ya te digo solo hay que leerles para darse cuenta de lo que están haciendo vale no es que ni siquiera se molestan en bueno y si alguno os caía bien y dices no pero es que madrid y has empezado a defender en tu mente de lo que estamos no pero es que si es así te voy a decir una cosa si no has mirado la página con lo que te hemos dicho ya y dices eso eres un fanático lo siento por ti ya emocionalmente estás fanatizado para unos que no conocen de nada pero que parece que te suenan bien ¿no? y habías dejado tus esperanzas vete a mirar la página hombre que si no eres un idiota así de claro no escuches un programa si no te gusta si te he llamado idiota y te has molestado te jodes te vas a oír otro programa que te digan lo que quieran de lo que quieras ¿sabes? de Netflix o lo que quieras colega si quieres la verdad pues tendrás que digerirla tío solo quiero añadir que lo que ocurrió fue que Clara Jiménez ganó entre 16 emprendedores el proyecto suyo salió ganador en España y lo que va la Comisión Europea lo que ha creado es un grupo de alto nivel para aconsejar a la Comisión cómo afrontar el problema de las noticias falsas y ha elegido a Clara Jiménez cofundadora de Maldita.es como una de las 39 expertos son 39 expertos que se van a encargar de aplicar una metodología para saber si una noticia es un bulo o no es un bulo claro que ya me gustaría a mí que estuvieran realmente en hombre la verdad es que el cambio es parece parece y muy importante ¿no? del Ministerio de Información de Franco a Maldito Bulo suena mucho más amigable pero te la meten en el zulo doblada doblada más todavía que Caro claro porque aparentan otra cosa que no son nadie ellos no piensan por sí mismos ellos siguen el plan que está por los de arriba que hacen el plan para ayudarte a ti no te jode a que seamos todos felices en el nuevo mundo ¿estamos tontos o estamos tontos? en el nuevo orden en el nuevo orden en el cual vamos a ser todos muy felices me van a cambiar la Gestapo por Maldito Bulo pero que no estos son van a ser los aguaciles mentales que encima van a parecer hasta majos como los de Grippies que salvan a las ballenas ¿no? ¿qué tienes que decir a eso? que salvan a las ballenas pues ¿qué vas a decir? nada que salven todos los que puedan pero hasta ahí bien pero todo lo demás ¿qué tienes tú que decir a todo lo demás? nada que salvan a las ballenas pues vamos mal nos engañan muy fácil esto para todos los a ver para todos los que participen en un colectivo han decidido ya no ser ellos mismos y ser parte del colectivo entonces ya no piensan por sí mismos son como podría ser pues una célula de una cucaracha igualmente o quieres ser una persona una persona integral pues tienes que pensar por ti mismo lo tienes muy difícil en un colectivo férreo te digo a todos lo tienes muy difícil yo comprendo que es difícil salir ahí puede ser que estés a gusto pero chico o chica por favor follow the money oye lo que decía es que me pongo tonto lava aquí música que has cago en 10 pues mira como he venido a toda leche tengo varias aquí que me gustan algunas tengo el jingle y tal otras la hemos puesto hay varias que hemos puesto varias veces pero es que cualquiera de ellas no tengo no sé chronic sound y saldadago una para los niños porque no nos olvidemos de los niños sí porque además por ejemplo estos van por educación o como hablamos de información joder luego vamos a poner la de los niños recuérdame vale pero vamos a poner la más sencilla lo mismo como se empieza por el ir un mountain porque no hay que cambiar si no asumimos qué cojones pues a repetir y sin vuelvo a repetir y si alguien nos deja de ir pues a la mierda oye pues que no pues que no escuche no vamos a traer novedades de que han venido tres extraterrestres cada vez más bajos con marcas nuevas de Wallman ¿me entiendes? que no eso no se lo creen en su puta madre ya sé que es muy vendible y muy emocionante pero nosotros no hacemos ciencia ficción bueno vamos a ver nosotros hacemos lo sencillo la lógica del pastor que ahí están vivos los putos pastores con toda la inclemencia que tampoco hacen las cositas bien sencillas y clavadas yo no me creo en nada dedicadas a los medios de adoctrinamiento masivos masivos y a ti maldito bulo incluido última vez que tienes noticias de mí simpáticos hola buenas noches bueno simpáticos yo lo que quería deciros es que es que todos los medios que estáis manipulando mas que habláis mas que escribís mas que mentir ha llegado el punto aunque yo no me creo nada de lo que me dicen no me creo nada de lo que me cuentan no me creo nada na 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 no me creo nada yo no me creo nada de lo que me dicen no me creo nada de lo que me cuentan no me creo nada na 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 no me creo nada yo tú lo sabes bien No te llaman impurradas en la tele o en papel Excribirá mano negra con tu pluma bien fiel Cruzará tu piel, llegará tu tiempo Un mentirazo es como Ramiel Mundo precario, te faltan más huevos y ovarios Pasan las piratas y redes que han acorcharios Cada día son más libres, no escucho la radio Me entiendo en la tele, me limpio el culo con tu diario Me informo siquiera en los días No creo a los medios, no vi los porconistas Somos de políticos, llenos de aparicia Vienen a los perros y los arpillan Igual que el tiempo de franco con el nodo Te encuentran medios por tal modo, texturas no foro Más cultura y menos toro, la verdad la decoro Me daría al pobre rico oro, sin piensar como yo Cantar te puedo No me creo nada, de lo que me dicen No me creo nada, de lo que me cuentan No me creo nada, na 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 No me creo nada, yo No me creo nada, de lo que me dicen No me creo nada, de lo que me cuentan No me creo nada, na 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 No me creo nada, yo Apunto a sus medios, que nos cuentan las noticias Según sus criterios, contan la verdad No es difícil, no hay misterio Seamos serios Tenemos que poner fin a este asedio Odio Es lo que siento cuando veo cosas que cuentan Que yo he vivido, peso, no he veo como inventan Intentan emitir imágenes violentas Pero no dicen que la poli las mani revientan No, no Y niegan manipulación Criminalizar al pueblo y alaban al opresor No dicen lo que hay, no utilizan la razón No tienen en cuenta lo que digan la opinión En Plaza Cataluña he estado junto a sol He visto como los medios desviaban la atención He visto para quien trabajan y he visto quienes son Medio de desinformación No me creo nada, de lo que me dicen No me creo nada, de lo que me cuentan No me creo nada, na 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 No me creo nada, yo No me creo nada de lo que me dicen, no me creo nada de lo que me cuentan, no me creo nada, no me creo nada, no me creo nada, no, y tratar de convencernos de quién es malo y quién es bueno, muchas maneras de entretenernos ahí, que nos quieren dormir y dos y que nos oye. De este lado estás tú, crédulo, crédula, caminas ya a la luz, mejor si no oyes, si no ves, si no rites, ni mu, ignoraste, son felices, ni te aguantes, no estás tú, la verdad es en la calle, y quiero que digan los medios que son los difamas, los que informan y se informan, quieren formar a su misión, que no piensan y opinan, ni siquiera que se lo imaginen, tú de qué eres, qué ves, qué eres, oye, tontos del todo, si traduce hacerte, que no te manejes, déjate ser títeres, corta tus tiros, despierta y levántate. Porque ellos no, 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 no quieren informar, no, 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 Me dicen, no me creo nada, menos que me cuentan, no me creo nada, no me creo nada, no me creo nada. John G. Rockefeller Jr. donó 8,5 millones de dólares en 1952 para la adquisición de los terrenos y el diseño del edificio de las Naciones Unidas, el sitio era un solar de los suburbios de Nueva York, llamado Bahía Tortuga. En cuestión de años, se convertiría en una de las áreas más caras del mundo. Esta revalorización hizo millonarios a quienes compraron acciones de la compañía propietaria de los terrenos antes de la decisión final sobre dónde fijar la sede. La mayoría de estos agraciados, casualmente, eran funcionarios de la propia ONU. ¿Cómo te quedas? Toma, que tengo. Toma, que tengo. Toma, que tengo. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Vale. Marichu, estás con nosotros. Manifiéstate. Estoy, estoy. Vale. Por cierto, que yo te he mandado eso, pero no te llega. O sea, lo mismo estás conectado ahí a la red de la Irola, y por eso no te llega, ¿eh? Vale. Bueno, pues no me creo nada, no me creo nada, y si seguimos con Ahsoka, decide eso, que lo que decíamos del evento este que están haciendo en Barcelona, el Ahsoka European Changemaker Submit, pues al parecer, según ellos mismos dicen, participan más de 350 líderes del cambio social, 40 ponentes y los 16 nuevos emprendedores sociales de Ahsoka a nivel europeo. Entre los invitados destacan Cristina Luntz, del Center for Feminist Foreign Policy en Alemania, Sue Riddleston, fundadora de Bioregional, Bas van Abel, creador de Firefone, Miguel Luengo, fundador de Spotlab, Alberto Alemano, de Good Lobby, y el político y profesor Javier Solana. Toma ya. Un globalista convencido que se ha hartado de dar conferencias sobre el nuevo orden mundial. Dice, en la cumbre se presentarán los cuatro emprendedores sociales de Ahsoka España 2019, que elegidos a partir de un riguroso proceso de selección, se incorporarán a la red mundial que cuenta con más de 3.500 innovadores, es decir, ingenieros sociales. El tema, bueno, cuenta, la verdad que, dice, durante los tres días de cumbre se abordarán, entre otros temas, soluciones a problemas globales, como el desarrollo de estrategias de lucha comunitaria contra las fake news o el uso de la inteligencia computacional para mejorar los diagnósticos médicos. ¿Qué tendrá que ver? ¿Los cojones para comer trigo? Pues que los dos te hacen una barriga. ¿Sabes cómo te digo? O sea, ellos, aprovechando que el piso se ha pasado por Valladolid... Por ser tradicional, vamos, he dicho eso. A ver, claro... Por no salirme de lo básico. Si no hace falta romperse la cabeza, ni ser Einstein. El tema es que, a la vez... Perdona, perdona. Hay un truco en la venta en el cual yo te vendo una moto preciosa y las cartucheras. Pero rápidamente no te has quedado que te he dicho que en las cartucheras hay tres bombas. Entonces, la moto es preciosa. Y tú, si sigues con la moto preciosa, pero que... ¿Te he oído eso rápido que has dicho de las tres bombas? Yo sí te he oído, colega. ¿Me entiendes? Entonces, la moto tuya con cartucheras, pa' tu puta madre... Perdón, perdón, que me ha dicho Katy que estoy diciendo hoy demasiados tacos. Esto es verdad. Sería darle demasiado valor a los pinchortos estos del principio. No, vamos a ver, tranquilo. Existe una técnica... Entonces, cuando alguien usa contra ti una técnica de ventas, una intento de violación de tu mente no autorizado, es un hijo de la gran Bernarda y no debes confiar en él. Así, sin tacos. Síguele, perdona, porque es que eso es lo que acaban de hacer. Te han dicho una cosa que no tenía que ver con el trigo, lo hemos dicho. Fíjate, no he repetido ni la palabra. El uso de la inteligencia computacional para mejorar los diagnósticos médicos. ¡Claro que estás en contra de que mejoren los diagnósticos médicos! Pues tienes que estar a favor de joder a los bulos. Oye, tío, venga ya, que eso es de guardería. Bueno, es que somos ya... Cada vez nos están preparando más a ser idiotas de guardería. Que son trucos fáciles de comprender, rápidos. O sea, te vende una cosa junto con la otra. No, no, desempaca el chat, colega. Perdona, María, sigue. A ver, el tema es que esto tiene toda la pinta de que van a coger a 350 líderes, efectivamente, que van a influir en lo que la gente va a pensar en los próximos años, y 40 ponentes van a lavarles el cerebro, como se hace en Bilderberg, con los líderes políticos y con las empresas gordas, ¿no? Qué bueno que si quieres trabajar ahí tal, pues ahora tienes que trabajar mucho chupaculismo extremo. Pero bueno, podéis llegar también a ser alguien, un chupaculismo extremo internacional. Eso como evento, ¿eh? Eso como evento. Pero lo que ellos están proyectando en Barcelona es lo que llaman City Shakers. Ya. Que no sé cuál sería la traducción. Shake es... Shake es cuando tú haces un cóctel, shake. Tú, menear, pero no tiene otra palabra más dura. Como lo de los batidos, ¿no? Sí, agitar el shake es agitar el, es dar un temblor. Bueno, pues a esto le llaman una iniciativa de innovación social abierta, destinada a mejorar la ciudad de Barcelona y diseñar soluciones de alto impacto para enfrentar los retos sociales actuales y del futuro. El tema es que tú pinchas en ese enlace desde Asoca y lo que te lleva es a la página de JC de Kauks, que es una empresa que se dedica a la publicidad exterior en todo el mundo. Y, por ejemplo, aquí en Madrid, pues en todas las paradas de México... Una corporación internacional. No, es de publicidad tope, o sea... Sí, pero que no es una empresa de Madrid. Sí, no sé de dónde será, pero que es una corporación internacional. Es una corporación internacional que está fundada en Francia por Jean-Claude de Kauks, que es un multimillonario francés, que yo lo tendría que verificar, pero que me suena muchísimo de más de un zigzag. Pero es de estos tipos, pues como el cofundador también de Asoca, el tal Billy... Ay, que no lo tengo. Bill Drayton. Son de estos que cuando tú vas a buscar información de ellos, por ejemplo, Wikipedia de repente se queda muda, ¿no? Y les dedica dos frases y nada más. Y sin embargo es gente que lleva influyendo en el mundo 40 años mínimo, ¿no? Bueno, lo de la Gestapo de antes ahora son shakers. O sea, fíjate que se han modernizado. Ahora sois agitadores. ¿Aagitadores de qué? Pues de la dictadura global que se está montando, que pertenece a los más multimillonarios de unos cuantos, a unos grupos que está por ver exactamente quién de todo tal, pero están más o menos localizados. Los putos supermillonarios del mundo, que no, han decidido que no te van a regalar nada, pero van a hacer que parezca y te lo vas a creer. Dice, Shakes and Retos. Dice, Barcelona es una ciudad de referencia en el mundo, llena de oportunidades y siempre dispuesta a renovarse. Queremos hacer de Barcelona el mejor lugar posible y para ello debemos afrontar una serie de retos dentro del marco de la sostenibilidad y de la acción social y climática. Los retos que plantea CityFakers están en línea... Parecía que decías CityFake en vez de CityShare. No, 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 que ha sonado así, aunque igual lo has dicho bien, pero me ha hecho gracia porque he dicho, mira, CityFakers. Los retos que plantea CityFakers está en línea con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Que ya hemos dicho que son la coda de ladrones más grande del mundo y los chupaculismos extremos elevados al globalismo más. Espérate que viene el cierre de la venta, Gus. Dice, queremos revolucionar la vida de las ciudades y activar nuevas relaciones entre las personas haciéndoles partícipes del mensaje. Everyone a changemaker. Me creería más algo si dijeran, te vas a enterar. Que se fuera el final, ¿no? Vamos, te vas a enterar. Serían más, no sé, ajustados a la realidad. Es un descojono esto. Y luego basan, por así decirlo, el proyecto, ¿no? En tres, en tres, ¿cómo se dice? Partes, ¿no? Dice, espacios urbanos emergentes. Las nuevas tendencias en ciudades inteligentes. La movilidad, los sistemas complejos de alimentación. En el análisis inteligente de datos. La relación urbano-digital. Buscamos imaginar los espacios relevantes en el futuro emergente de Barcelona. Yo aquí, cuando lo leo, digo, o sea, todo va a la recogida de datos. Además, si tú vives en edificios inteligentes y demás, el día que ellos te los quieran apagar, te los apagan, ¿sabes? Bueno, estamos viendo ahora mismo que no están escuchando en directo muchos seguidores nuestros porque se ha caído internet, porque van a tener que hacer una obra, no sé qué. Fíjate, la FM, pero claro, ¿hasta dónde llega? Fijaros cómo se encargaron en su momento de joder la FM y las televisiones. Porque control absoluto es absoluto. Y todavía se te puede descontrolar gente como nosotros con la FM. Porque la internet ya, ¡pum!, ha caído. Se jodió. Este caso es una cosa local. Pero en esta ocasión es una cosa local. Pero los efectos de quitar lo basa, tal, descojonan por todos esos movimientos y a alguno se le destruña un poco. A alguno le entra la decencia a personas todavía humanas o tal, demasiados. Entonces, no podemos dejar que la FM es poca cosa, pero puede ser lo único importante, no sé. Sin más, una reflexión alocada. Sí, bueno, el segundo punto sería, que es el que más me llama la atención por todo lo que implica la palabra, dice, ciudadanos y barrios resilientes. Las ciudades tienen un rol clave en la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y la economía circular. Buscamos generar entornos vivos, inclusivos y responsables, donde la transformación digital genere nuevos formatos de participación. Esto me suena a mí a lo de la ley de vagos y maleantes. ¿Sabes, no? Sí, sí, te entiendo. Además, es que va por ahí, va por ahí. Yo creo que va por ahí. Y lo de la salud, te decíais que, ¿por qué? Pues que también va por ahí. Quizás sea más fácil con ese asistente digital. El tema es que ahora te van a obligar. Las vacunas, te van a querer obligar a muchas cosas. Ese es el problema, obligar. ¿Por qué? Porque obligando a eso, pues hay un control absoluto, te has dejado. Claro. Si tú no pasas unos determinados test de salud que tienes que pasar, pues ya no estás habilitado para un montón de cosas que... Claro. A eso va el tercero, al bienestar ciudadano. La ciudad de Barcelona es nuestro hogar. Y sus ciudadanos debemos ser proactivos. Tú fíjate cómo te lo escriben para que ya te lo estés interiorizando tú. Es que es una técnica así como de, ¿cómo se dice? De programación predictiva, ¿no? O sea, ya lo estás dando tú por hecho sin darte cuenta mientras que lo lees. Dice, y sus ciudadanos debemos ser proactivos para generar nuevos hábitos de bienestar. La salud millennial, el envejecimiento activo y la soledad. Son tensiones sociales que tenemos que abordar a escala ciudad. Esto estamos hablando de que esto de los CityShakers y tal se ha puesto en mano de una de las mayores empresas de publicidad de la historia. Y bueno, es que todo, todo, que la gente no se olvide en ningún momento que estamos hablando de que la ingeniería social pura y dura está aquí. La ingeniería social existe. Que te lo van a llamar de otra manera, lo que tú quieras, pero... Y esto en diez minutos. Si la gente se pone a seguir a cada junta de cada una de estas organizaciones y demás, las pruebas serían interminables, 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 nos daría para hacer 20 programas, ¿sabes? O sea, que bueno, que muchas veces nos lo ponen delante. Al final hay veces que es tan frustrante que la gente diga, no, es que nos esconden. Es que la mayoría de las veces, por no decir casi siempre, no nos lo esconden. Sí nos lo esconden, pero no sé cómo explicarlo. Sí, aunque cuando la mona la visten de seda, de seda se queda. ¿Ves cómo fomentan la cultura de esta gente? Sí, 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 sí. La poesía, que a mí no me gusta la poesía, bueno, se nota, ¿no? Y yo estoy deseando que Katy cuente por qué estaba ya la Fundación Asoca. En el punto de mira a mí, ¿no? Me sonaba a mí. Sí, efectivamente. Por cierto, ya les dije a las chicas, Asoca en euskera significa feria. La feria donde vas a comprar las alubias en los miércoles, tales, a la Asoca, a la feria. Es que esto es una especie de feria de la información, ¿no? Al precio que más, depende de cuánta alubia haya, está el precio. Hoy he descubierto que también es un filósofo hindú, Asoca, se llamaba también. Porque casualidad, cuando haces búsquedas, pues te salen estas cosas de asociar palabras con términos que no conoces. Y lo que me decía María, ¿por qué me sonaba a mí? Yo le he dicho que cuando subimos este vídeo, este documental, a la página de Archive.org, que es donde podemos subir de momento los documentales y los vídeos, porque en todos los demás sitios se van cayendo, ya se cayeron en YouTube y se han caído en Vimeo. Bueno, pues resulta que hay una investigación hecha en el 2017 y publicada en Internet. En la página web Las Interferencias lo podéis encontrar, por ejemplo. Está publicada el 22 del 9 del 2017. Y en ella se cita a un investigador que se llama Paco Puche, que es el que un poco investigó quién es Asoca, qué conexiones tenían, ¿no? Y entonces, lo primero que dice es que el presidente de la fundación, estoy hablando de 2017, ahora han cambiado bastante su staff, digamos que dirigente, porque le han dado un poco más versión femenina. Es que veo muchas mujeres y pocos hombres, ¿sabes? Ahora mismo parece que todo está yendo a cubrirlo todo con mujeres. Es curioso, ¿sí? A mí es que no se puede pasar de la noche al día, ¿sabes? O se es, o no se es. Es lo que toca, es lo que toca. Claro, ¿qué es lo que toca? Ya no está bien. Ya no vamos bien. Bueno, pues la fundación... Se llama discriminación positiva y es tan mala como la negativa. Pero parece que todo el mundo se ha olvidado de ese término últimamente. Sí, sí. Pero bueno, sí, a lo que iba. Pues que la fundación Asoca en España, el presidente se llamaba en ese momento, en 2017, Carl F. Muñana. Y entonces, Carl F. Muñana estaba ligado directamente a la banca americana J.P. Morgan. Y su secretaria, María Zafata, es procedente de la empresa General Electric. J.P. Morgan, General Electric. Llevamos hablando de ellos desde que empezó desmontando a Babilón. Tenemos que recordar que, entre otras, con sus ideales en Alemania, financió al partido nazi. Por ejemplo. General Electric. Por ejemplo. No digo nada que no esté documentado. No ir a ver cuántas fábricas de General Electric volaron los aliados. Cero patateros. Por ejemplo. Pero tenía en su filial, creo que eran Osram y General Electric Alemania, ¿no? También tenía, aparte de Osram, ¿no? Ahora no recuerdo de memoria exactamente cuál, pero que General Electric, que fue uno de los impulsores tecnológicos de los... y se forró con ello, de los nazis. Y tenía su... y el director de General Electric, ahora no me acuerdo su nombre, era alemán. Era nazi, directamente. Y el director de General Electric no solo es que fuera nazi, es que era, estaba en el consejo de administración del Deutsche Bank y estaba en el consejo de administración del Banco de Pagos Internacionales. O sea, la madre del cordero. Que siguen ahí. Que siguen ahí ahora mismo. Que no cojones. Hay que mirar. Perdón. No hay por qué mirar hace 40 años. Si los nazis no perdieron la guerra, perdería Alemania, perdería la idea que se ha metido de cómo era la historia y tal. Pero, en el fondo, se usó a Alemania como una pieza más y al bigote es este como otro... Ya veríamos engañado con toda la conciencia, pero que no es lo que parece malo de cojones. Eso sí, ¿eh? No digo que no a eso, al contrario. Menudo cabroncete. Pero, da la casualidad... Bueno, solo digo yo una cosa. A ver, joder, coño. Conquisto todo lo... África, la hostia, medio mundo, todos acojonados conmigo. Pero Suiza, que la tengo al lado y que tengo todo el oro que me han negado crédito los banqueros, supuestamente. Tengo todo el oro del mundo ahí, en oro, directamente. Sin mentiras de dinero ni nada. Y no lo conquisto. Pero no, Giles, ni Dios, nadie. Joder, Suiza, la verdad. Las vacas lecheras imponen porque, no sé, sin más. Bueno, pues otro detalle, por ejemplo, es que cuando vais a los patrocinadores de Asoca, os vais a encontrar con que hay una red de impulsores, una red de colaboradores, una red de alianzas. En todos ellos vais a ver los logos de empresas como la Coca-Cola. Vamos a poner solamente una de las multinacionales para que veáis que vamos por corporaciones. Que estamos hablando de corporaciones que pagan a esta fundación. Y entonces, por ejemplo, en España, cuando se instaura Asoca, pues la red esta que tienen de impulsores se tienen que comprometer a pagar 10.000 euros al año durante tres años. Y entre los miembros que estuvieron apoyando a Asoca desde el principio estaba el grupo VIPS, que es de la familia Arango, de ACCIONA, del BNP Paribas, del Banco Santander y otras grandes empresas. Vamos a ver, es que se nos va quedando cada vez el panorama más clarito, ¿no? Y entonces, él explica un poco lo que hace Asoca y dice, tienen unos ojeadores o nominadores que presentan candidatos a los que después de cinco rigurosos filtros les nombran emprendedores sociales o socios líderes. O bien, les pagan descaradamente un sueldo durante tres años de unos 1.500 euros, que esto es lo que estará cobrando la señora citada anteriormente, el maldita punto es, diciéndoles a qué se han de dedicar o bien los pasean por medio mundo promocionando indirectamente empresas mientras les dejan dar charlas a los invitados de las sociedades que son patrocinadoras filantrópicas, que les llamamos, ¿no?, las grandes empresas de filantropía. Y entonces, lo que me llamó la atención es que Asoca, en España, está vinculada a otra asociación, otra fundación que se llama Amina y que resulta que está relacionada directamente con el tema del amianto. Quiero decir, es, digamos que la fundación que limpia la cara a los problemas que ha dado todos los problemas de salud que vienen a cuenta del amianto. Amiento cancerígeno, miles de muertos, etcétera, que no pasa nada, tiesos, miles de trabajadores, amianto, sí, hemos tocado todos los que tenemos cierta edad. ¿No llevaba amianto aquel pica-pica que había en la construcción que era como una esponja amarilla? ¿El aislante? El aislante, sí, sí, había, sí, había, ha habido bastante. O sea, que estamos viviendo en el amianto, todos, hoy en día, y todas, a todas las edades, jóvenes y jóvenes, todo Dios, toda Crista. Hasta hace poco, en el metro de Madrid todavía quedaba algún, en la línea 5, algún tren de los que llevaban amianto, ¿sabes?, que fue noticia y tal, o sea que, bueno. Y entonces, pues resulta que esta empresa, Asoca y en unión con Amina, pues las dos han estado promocionando, así como, fijaos qué diferencia, en los países, digamos, del primer mundo, occidentales, están promocionando el emprendedor social, ¿no? Bueno, ¿sabes qué está, qué promocionaban en los países africanos? Por ejemplo, los transgénicos. Los transgénicos directamente, quiero decir, o sea, aplicas la biotecnología que está sin probar que sea inocua para el ser humano, porque los estudios de Seralini se han aceptado, los estudios que hacía Monsanto de su propio maíz transgénico, pues los hacía Monsanto, tengo que decir más. Claro que el maíz era estupendo, lo quería vender, pero en cuanto llegó un investigador independiente que le han puesto un montón de pegas, que le rechazaron su trabajo y lo tuvo que recurrir ante los tribunales europeos que le han dado la razón de que está bien hecho y demostró que cuando Monsanto paraba de hacer esos estudios empezaban los problemas cancerígenos en esas ratitas. Entonces, lo tenéis por ahí, lo podéis consultar en internet. Eso no es un bulo, eso está ahí y quien nos diga que es un bulo se está equivocando porque... Que no te metas en el zulo. No seas mulo. A mí me sonaba, claro que me sonaba, me sonaba precisamente de haber sido una de las asociaciones y de las fundaciones que más han colaborado, por ejemplo, con la fundación de Bill Gates en África y en la India, porque son los dos países en los que se buscó instaurar un programa que se llamaba Agra, que consistía en quitar las semillas originales de los agricultores de la India y de África y obligarles a consumir tergénicos. Es decir, la ayuda venía en que estaban obligados a consumir tergénicos, a cambiar. Si no acietaban ese cambio, no había ayuda. ¿Me explico? Pero no era algo alternativo, no era algo que iban a ayudar, no. Esto es lo que les están imponiendo a la gente de África y de la India, en este caso también, por parte de fundaciones como Bill Gates, como Rockefeller, que están las dos metidas, la fundación Rockefeller y la de Bill Gates están metidas en el Agra, que es la alianza entre la FAO, que es la ONU, y las empresas de biotecnología que quieren ayudar al sostenimiento. Bueno, pues claro, cuando tú ves que todo esto va con el tema de los transgénicos, hombre, pues es una doble cara, ¿no? Porque si vamos de tan objetivos de la ONU y resulta que aquí me estás dando innovación social y ciudades inteligentes, no sé qué, todo lo que quieras, todo bonito, y resulta que en África les estás obligando, estás colaborando para que pierdan su cultura tradicional de agricultura, o sea, con sus semillas y con todo lo que ello conlleva, quiero decir que... Bueno, os tengo que recordar, sobre todo, esto tiene que ser sangrante para canarios insulares en general, porque cualquiera que viva en una isla que está ya todo inventado, el desalador de, joder, de Vázquez Figueroa, Alberto Vázquez Figueroa, podría bajar el precio del agua potable, la hostia, pero no solo este agua, o sea, quiere decir, hay agua, hay recursos que se están malgastando o no haciendo, como en este caso, porque es más conveniente para el control social. Les importan tres cojones, dicho de otra manera, de verdad, y eso lo está sufriendo el planeta. Entonces, los que apoyáis estas organizaciones tan guays, estáis jodiendo activamente el planeta, pero no lo parece. Ahora, si os vale, pero si de verdad por dentro sentís que quieres ayudar al planeta, no podéis hacerlo a través de los destructores del planeta que están jodiéndolo ahora, porque te están metiendo... A ver, las palabras bonitas te las puedes y cualquiera, lo que quieres oír, te puedo... Eso es más viejo que el comer, coño, el decirte lo que quieres oír, que son palabras bonitas. ¿Quieres oír palabras bonitas? Eso es, palabras bonitas, un shaker, soy un shaker, hombre, eres un agitador social del caos de la nueva dictadura, pero eres un shaker, como un skater, parece... Venga a tomar por culo, hombre, a todo... Perdón, 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 perdón. Aquí viene una palabra bonita, quiero decir, Agra es una organización, bueno, es un proyecto de la FAO, hemos dicho, con las fundaciones Rockefeller y de Melinda y Bill Gates. Agra significa, que es muy vernesiano, esto del nombre que le han puesto, Alianza de una Revolución Verde en África. Y lo que están haciendo es abriendo el continente a la semilla transgénica, en Kenia alrededor del 70% de los recipientes de fondos de Agra trabajaban directamente o trabajan directamente con Monsanto y Dupont y Singenta y todo esto. Pero se llama Alianza de una Revolución Verde en África. ¡Qué bonito! Es vernesiano. Claro, necesitan gente que anule a los que, como nosotros decimos, que no sé si sabréis, que el Ébola, que es un truño, un trulo, un bulo, lo del Ébola en su conjunto, no ha salido en África, salió en Fort Derrick, Virginia, es artificial, no es un mono, joder. Puede que estuviera un mono en Fort Derrick, Virginia. ¿Comprendes? Bueno, perdona, Casi, porque esto... Y entonces, en África, unos cuantos africanos se dieron cuenta que cuando venían a vacunarles, se moría todo Cristo. Y dijeron, no, no, los de la Cruz Roja estos, creo que no, los de Médicos Infos y Fuerza, que no vengan. Y se los impusieron con el ejército. Y al final, en alguna ocasión incluso, cogieron unos lugareños, sabían que venían, y como sabían que con las vacunas iban a matar a su tribu, porque pasó en otras tribus, dijeron que no, que no, que no. Y al final, claro, ocho de la Cruz Roja muertos, con su escolta y no sé qué, porque los lugareños se juntaron y dijeron, no, 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 que nos matan. Y se los cargaron. Pudiera ser que hasta incluso con razón, no sé cómo decirlo, de manera que no me incrimine, pero cuando alguien viene a matar a tus hijos, porque lo sabes, efectivo, da igual lo que diga la propaganda que va a pasar, que es que vengo a vacunarles y cojones, los tíos se fijan en, pues en lo que han visto en la tribu de al lado, coño, y África están despoblando, África tiene mil y pico millones de habitantes, todo el continente, solo la India tiene más, o sea, que no me jodáis, no está súper poblado, África está sobrao, yo creo que hasta necesitarían realmente, para una cosa normal, gente, o sea, no está súper poblado África, no, están matándose en guerras, están con una blackout de información gracias a esta gentuza de la hostia, están despoblando África, haciendo que se maten entre ellos y chupando a tope y esperando a chupar más cuando consigan eliminar la superpoblación con las vacunas, para que me quedo con todo, eso están haciendo en África, es el continente más rico del mundo, yo no quiero que vengan aquí africanos, ¿por qué? porque no quiero que no jodan África para que se puedan quedar ahí, y si quieren venir alguien, como tú quieras ir, de manera natural, es como debe de ser, de una manera forzada es porque quieren algo, alguien, entonces habrá que mirar qué, porque si no, al final somos unos idiotas que nos vamos a hundir el barco por escuchar al primer gilipollas que nos dicen lo que queramos oír, no quieres ser ese, ¿verdad? ¿Quieres ser más crítico o crítica? Sí, quieres ser una persona de verdad, ¿no? Sí, pues ajódete un poquito y escucha información que no te gusta. Aquí, por ejemplo, en este artículo, que es el que estoy cogiendo yo, el de las interferencias, donde se hace referencia a esta investigación, pues cuando se preguntan, ¿no?, ¿qué busca detrás, qué busca Soca o qué buscan estas grandes fundaciones? Dice, buscan legitimidad, información y, sobre todo, negocio con la pobreza, con el hambre, con los pobres, introducir confusión en los movimientos sociales para controlar las disidencias al sistema. En el caso de Abina, Abina, que antes he dicho Abina, me he equivocado, Abina, que es la del amianto, lo voy a decir ahora, su fundador, el magnate suizo, Schengen, busca además librarse de la imagen de genocida que la acompaña por donde va debido al tema del amianto. Y voy a terminar diciendo el final del artículo que tenía algo que me había llamado la atención y es que aquí estas organizaciones promueven, no sé si María conocerá, La Colmena es un proyecto que se ha llevado a cabo en Francia, en Bélgica y en España y los huertos urbanos de los ayuntamientos, eso lo promueven aquí y en África y en la India, los cajénicos, está claro que están siguiendo una agenda, no están haciendo filantropía por el bien de la humanidad. Ya, que todo eso que se te ha ocurrido a ti, en tu barrio y tal y cual, qué casualidad se te ha ocurrido lo que ya habían pensado que se te iba a ocurrir. Que son buenos, ¿eh? Qué casualidad, se te ha ocurrido, sí, pero no se te ha ocurrido. Él termina diciendo en el artículo que en algún despacho, en algún edificio, en una gran altura, hay gente riéndose a carcajadas de nuestra ingenuidad. Eso lo dice el chico, el Pedro, el Paco Puche que he dicho antes, en el artículo que hace informando sobre esa relación que había entre Avina, Asoca y los transgénicos y las grandes fundaciones. Claro, es que ahí vamos. Ahora, tengo otro que me encontré ayer también, que me llamó la atención. A ver si lo encuentro por aquí. Es que tengo los colaboradores de Asoca, que si queréis luego los nombramos simplemente un poco por encima, porque claro, es que son tantos y están todos grandes, no hay ningún problema. Ah, el Media Lab Prado, Media Lab es también otros proyectos que se están llevando a cabo en España, que hay en muchos sitios, en muchas casas, como, ay, ahora no me sale, como la casa, como lo que comentamos cuando hablamos. Casa mágica esa, o casa de los sueños. La de Málaga, por ejemplo, cómo se habían hecho con la casa del, lo que era como aquí la cultura echea, la casa de cultura del pueblo, que estaba en el centro de Málaga, en uno de los edificios más emblemáticos, cómo se habían hecho entre ellos, pues Media Lab también estaba por ahí. Quiero decir, estos están todos tocados. O sea, quiero decir, están, yo te decía ayer, Agus, no hace falta... Tocados no que estén locos, ¿eh? No, que están, que no hace falta que les paguen el dinero, porque con toda la organización que tienen, con todos los proyectos que tienen y con todo lo bien relacionados que están, no os preocupéis que a esta gente no le falta el trabajo, quiero decir que si no están en una organización están en otra, porque esto es, se abre aquí el abanico, como decía María, el árbol está muy bien puesta porque son un montón de ramas las que salen de Asoca. Y es que estaba mirando, estaba a ver si lo encuentro. Es que resulta que tiene, que me ha salido por aquí, la relación de Asoca directamente, ¿con quién? Con los Rotarios, la Rotary, otra gran fundación. Y Asoca están en el tema de los emprendedores, están haciendo cosas en común y lo han llevado a 70 países, si no me equivoco, el tema de lo de la innovación social que tú decías, María. Yo voy a citar a los patrocinadores, tengo los americanos, pero bueno, los de aquí son parecidos, de Asoca en Estados Unidos. Los patrocinadores están, por ejemplo, Forbes, el Bancom West, Mastercard, Google, Packard, la fundación Packard, que está en todas, por cierto, es una de las fundaciones importantísimas, Boringer, Ingelheim, Einhorn Family, Swiss Re, quiero decir, vemos que hay nombres en alemán, Suiza, Estados Unidos, las grandes fundaciones, hay otra que es la NUR, NURTOR me parece que es de Utah, quiero decir, están los mormones. Vamos, yo me quiero hacer referencia al informe RIS, porque es muy importante, en el año 54 creo que es, se hizo una investigación en el Congreso, que es la única investigación que se ha hecho sobre las fundaciones importantes y su manera de colaborar y de trabajar dentro del sistema, y en ese informe los propios congresistas que habían hecho ese estudio decían que las redes que estaban creando la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, las grandes fundaciones de Estados Unidos, estaban creando una serie de asociaciones o fundaciones como Asoca o otras fundaciones filiales que no estaban relacionadas directamente, pero que realmente si la Fundación Rockefeller invierte en la Fundación Asoca y la Fundación Asoca tiene 50 asociaciones, las 50 asociaciones están directamente relacionadas con Rockefeller. Entonces las 50 asociaciones pueden estar, pues como aquí, en la comisión de alto nivel de los que deciden las fake news en la Comisión Europea. Es decir, estamos ya hablando de que asociaciones relacionadas con las grandes familias, con los más ricos del planeta, se están metiendo a normalizar nuestro futuro. Y entonces, claro, dices, no, es que estos son gente que está allí porque quiere hacer algo bueno. Sí, ¿quieres hacer algo bueno? Muy bien, pero mira quién te paga. Porque igual crees que estás haciendo algo bueno y lo que estás haciendo es fastidiándolo todo, quiero decir, porque además esto va muy orientado hacia la educación. Ya, pero si eres el puto amo de la barraca en tu barrio, en tu familia, y la pasta, tienes tres pagas extras. Y tampoco te hace falta ser muy bueno, siempre y cuando seas muy obediente y hagas las cosas a pie de la letra, pues oye, los de desmontando a Babilón son los hijos de puto, ¿me entiendes? Por esta razón que te estoy contando lo que me pagan. O sea, no busques más vueltas de ojo. A mí me ha hecho mucha gracia porque hay un proyecto de ASOCA en, no sé si es en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos, Underwater, que es el estudio y está hecho patrocinado por Coca-Cola. En España, por ejemplo, tenemos Aquarius, tenemos a empresas como Google, también está patrocinando a ASOCA en España, Forbes también. Forbes, por cierto, que le ha nombrado la quinta organización mundial sin ánimo de lucro, todo lo que he dicho, la quinta organización mundial sin ánimo de lucro más influyente del mundo. ASOCA, que por cierto... ¿Quién ha nombrado ellos mismos? Se nombran entre ellos ese. Es que es la otra. Me nombro, me teme, me tal. Y todos los borreguillos ahí pensando ser un chupaculista extremo reconocido, ¿no? María Reconocido. Joder. Hombre, si es así, te voy a decir una cosa. Si es así, estoy de acuerdo con los Illuminati. El botón, por favor. Si no merece una raza, cuando no merece vivir, pues se extingue. Bueno, iba a terminar diciendo que está en la Open Value, la Open Society, quiero decir, Soros está, por supuesto, detrás, Samsung, PWC, o sea, tienen inversores, patrocinadores, muy inversores, por cierto, también, muy importantes. Y María, no recuerdo el nombre del fundador, pero sé que le han dado el premio Príncipe de Asturias en el 2011, ya para vendérnoslo bien, porque colabora muchísimo con el gobierno español, ¿eh? Bill Trayton se llama. Pues, ahora, ir a la Wikipedia, ya veréis cómo parece que el hombre no es nadie. Vamos a ver, hemos leído al principio. No es nadie, pero trabajó para el gobierno de Carter y para varias consultoras antes. Claro, claro. Pero eso en la Wikipedia no pone nada, ¿eh? Le dedican dos frases, o sea, lo del Príncipe de Asturias y que nació en Nueva York y poco más. Eso es un bulo. Para mí eso es un bulo. Eso es un bulo. Que no cuente la verdadera historia, es un bulo. Por no decirte, es que no se desarrolla en absolutamente nada. Nada, o sea, no sé. A ver, a ver, si somos todos tantos... Porque es un hombre que tiene setenta y tantos años. Sí. En la Wikipedia no haya sido capaz de encontrar nada. Sí, o que nadie haya sido capaz de añadir nada. Con la información que hizo este hombre me extraña mucho, que yo más bien creo que la Wikipedia, ya sabéis, que pasa por un censor antes de que publiquen. Lo mismo que pasa exactamente con el tal Jean-Claude de Kaos, ¿eh? O sea, nació en el 37 y no se les ocurre... O sea, es una frase. Dos frases. Bueno. Mira, pues no te iba a decir simplemente que he encontrado el documento de Ahsoka con la Rotary y dice hoja informativa para rotarios rotaztianos, que no sé lo que son, y decarios de Rotary Propaz. Pues diferentes capas, como se hacen, como todo, capas, divides y controlas. Mira, esto que estaba diciendo, Katy, que ha nombrado a Medialaz... Sí. Aquí en Madrid está Medialaz Prado, ¿no? Sí, ese es, ese es. Entonces, dentro de lo que es Medialaz Prado, pues tienen diferentes laboratorios, ¿no? Laboratorio de datos abiertos, laboratorio de prototipado creativo, laboratorio de inteligencia colectiva para la participación democrática, laboratorio de innovación ciudadana, laboratorio de ciencia ciudadana, laboratorio de experimentación audio y vídeo, el tema es que, por ejemplo, en cuanto a lo que decías de los transgénicos, ¿no? El taller de periodismo de datos que tienen, pues al parecer se centra actualmente en el tema de la alimentación, y su lema es sigue el rastro de la comida. Ah, ¿no? Y no el dinero, ¿no? No, no te... Ni siquiera te explican, o sea, luego no te dan más enlaces para ver a qué conclusiones están llegando. O sea, te dicen... Un poco para ser un taller de periodismo, no sé, no he conseguido un enlace... Para ser un taller de periodismo, lo dejamos ahí, ¿eh? Suficiente fuerte es ya decirlo así. Fíjate lo que hubiéramos dicho si no dejamos ahí. Los agentes de... Periodismo. Ese es buenísimo. El de inteligencia colectiva para la democracia. Durante un periodo de 15 días, 10 equipos multidisciplinares participan en el taller de inteligencia colectiva para la democracia, creando prototipos para activar... Muy inteligente. ...la inteligencia colectiva. Prototipos para activar la inteligencia colectiva. Es que lo pensaron ellos mismos. Eso nos faltaba decir. En plena de uso de la libertad. La democracia y el compromiso ciudadano. Claro. Cada equipo se articuló alrededor de un proyecto seleccionado a través de una convocatoria abierta. Posteriormente se abre una convocatoria de colaboradores de los cuales se seleccionan los perfiles más adecuados en función de los requerimientos de los proyectos. Por eso hay que poner a personas que se apelliden en pastor en los sitios. Para que cuadre todo. Yo iba a comentar como punto final más o menos que la ONU está empeñada en dos pactos mundiales importantísimos. Perdona que quede claro por si alguien no lo sabe. Rápido, muy rápido. La ONU, su principal misión es luchar contra la superpoblación. Les sobran pobres y no tan pobres. Por eso necesitan... Tú probablemente les sobres, es que no sé si estoy escuchando. Una vez dicho esto, la siguiente, la... Por eso hay dos pactos importantísimos que la ONU está ahora mismo porque he leído ayer que la Unión Europea va a declarar emergencia climática para adoptar esas normativas, para soltar esos 200.000 billones que hay por ahí que ya están otorgados pero que hay que sacar las leyes verdes para poder chupar del bote, así directamente, no hay más que hablar. El señor Al Gore es un ejemplo de lo que ha pasado en Estados Unidos. Y entonces, como aunque Trump ha dicho que él pasa del tema de este cambio climático fake news, porque él lo llama fake news, al cambio climático que propone la ONU, pues ha dicho la Unión Europea que le da igual lo que diga Trump, que va a declarar emergencia climática y esto va encaminado, estas organizaciones, estos agentes del cambio van encaminados a mentalizarnos en dos cosas, clima y migración, porque veréis... O sea, que no van encaminados a salvar el planeta. Si hacen negocios... Ah, vale, no, no, que le quede claro a alguien que nos está escuchando, es que parece que... Si la ONU promueve negocios sobre los bonos y los fondos del clima como propuso sobre los fondos del medio ambiente anteriormente, que por cierto han crecido un montón su rentabilidad... Perdóname, si estamos en una emergencia climática lo último que hay que hacer es negocios. Entonces eso ya tendría que decir, no, esto algo va mal, algo va mal, algo va mal aquí. ¿Qué ocurre? Que con el pacto del clima y el pacto de la migración, porque el pacto de la migración no es el pacto de la migración de la gente libremente por el mundo, es el pacto de la migración laboral, quiero decir, controlar la mano de obra. Y el clima, todo lo que nos rodea es clima, todo nuestro entorno es clima, incluso nuestras fiestas vienen con el clima, nuestras tradiciones vienen con el clima. Voy a quitarle las restricciones que pueda tener en el juego a las hormiguitas, que las pueda poner yo donde me salga de los cojones. Y si les muevo, pues les muevo, de país, pues de país que se jodan. Les cambio del sur al norte, pues si me interesa lo hago en movimiento, y para eso quiero quitar las restricciones existentes. ¡Dios mío, el clima! ¡Ah! Y el clima, miramos el clima, y además lo joden un poco primero, previamente, que como lo tienen reconocido en el Info Maramanta y en otras claras oficiales, aparte de que la puta cara nos lo están haciendo, han cambiado del congelante congelador, que nos íbamos a congelar, yo me acuerdo de pequeño, del miedo al frío de la hostia. Años 70. Luego, el frío de la hostia congelador se fue apagando, y un agujero de ozono lo es usted y yo. Diez años más. El agujero de ozono, que entonces lo que tenemos que hacer es quitar menos cero verde, no sé qué, poner siete bujías a los coches. Regulaciones. Mágicas. Mágicas, interesantes para alguien, con la excusa del ozono. Y ahora, el miedo fundamental. El miedo es la manera de controlar la gente. El efecto invernadero primero. El efecto invernadero y luego el CO2. Por Dios, más CO2, necesitamos CO2. Como nos quiten el CO2, nos vamos a morir. Sí es verdad que hay más CO2, efectivamente. Por eso es más verde el planeta. Por eso está más verde el planeta. Gracias a Dios. Es que ayer se lo oía un experto. Los polos que no se van a... A ver, los polos... Es que estoy... Me pongo de una leche que es masivo el intento de decirte... A ver. Si realmente se estuvieran... Probablemente estarían engañando de que no se están yendo, joder, coño, para empezar. Eso... O sea, están diciéndote la verdad. Tío, ¿en qué mundo vives? Bájate de la casa de la pradera. Bájate de... Por eso es imperceptible. De los osos panda de... En los objetivos de la ONU, realmente, la Agenda 2030, lo que quiere es una gobernanza global. Pero cogiendo el clima, el pacto mundial del clima y cogiendo el pacto mundial de la migración, nos tienen agarrados, pero bien agarrados. O sea, no necesitan más. Fíjate, solamente con eso. ¿Hubieran hecho algo contra esos aviones que por los tubos de escape echan esas estelas de condensación tan grandes? Porque eso no puede ser solo agua. Ahí tiene que haber mierda a tope. Como en el tubo de escape de una moto de telepisa. Parecido. ¿Me explico? Porque los milagros... La Boeing no la usa. Tendríamos motos de telepisa Boeing, coño. O sea, eso que echan lo que sea. No entro, ya va, Lola. A nadie le importa tres cojones. Ahora que tengas tú una vaca que se tiene un pedo... ¿No te suena a que te están tomando el puñetero pelo a la cara que un pedo tuyo de las vacas, no sé qué, el CO2, lo que tú hagas... A ver, a ver si os nos queda claro. A mí me incluyo. Somos unos putos pigmeos pringados sin poder, ni aunque quisiéramos. Todos los putos pringados como nosotros no tenemos el poder de contaminar una mierda. Aunque quisiéramos. Nosotros, ¿quién me refiero a nosotros? No me refiero ni a los responsables de lanzar las 2.000 pruebas con bombas atómicas, que por lo visto no contaminan. Ni a los inventores del castigo. Además, lo de Libia es la hostia, van a por Libia. He estado viendo un documental de lo que era Libia, un documental de los supuestos de más izquierdas aleván, que ya le he pillado también el punto subliminal. El punto subliminal, joder. Pero dicen una serie de cosas, que luego maquillan por otro lado, pero una serie de verdades como puños, que Libia, debajo del desierto de Sáhara, tiene cuatro grandes gigantes bolsas de agua entre 800 metros de profundidad y miles de kilómetros de extensión. Cuatro. Está petado de agua. Eso es lo importante de Libia, no el petróleo. Y se le ocurre a un tío de verdad altruista, con o sin razones, muchas cosas, que es Omar Gaddafi, que cuanto más le conozco, mejor me cae. Y eso que me cae como el culo, ¿por qué? Porque he sido sometido a la publicidad, como todo Dios. Y entonces ves un chulo puta y parece que es... Sí, pero es que sus enemigos, perdóname... Bueno, pues es que tendría esa imagen y se aprovecha para sacarla, ¿no? Pero bueno, sus enemigos, bueno. Sus enemigos van de traje y corbata, Katy, eso para pesar, ¿eh? Cuidado. Y nueve de cada diez dentistas les recomiendan. O sea que eso ya es un avance, ¿no? Claro. Bueno, total, Libia. Agua para dejar el desierto del Sáhara, que no lo secas ni con Spontex. Me explico. Eso hay. Y lo saben. Y no te lo dicen. Y no quieren que salga. Quieren desierto ahí, porque es el mercado de esclavos y ahí está el pasarlas bien putas para dominar bien a esos que hay. Y ya saca... Si un día queremos sacar el agua, ya la sacaremos. Por ahora se jodan y se queda ahí debajo. Y no solo eso. Un tío que se le ocurre con el dinero del petróleo, en vez de gastárselo en putas internacionales y Ferraris en Mónaco, pues independientemente que tuviera algún... No es que encima el tío no tenía lujo. O sea, tienen que mentir. Ya os lo explicaremos otro día más en profundidad si alguien quiere. Pero había hecho, pues, cientos de kilómetros debajo del desierto de tuberías de nueve metros. Ahí se andaban por ellas. El proyecto del Gran Río Artificial. Que era distribuir el agua hacia el norte, para que bajara, no sé qué, tal y cual. Perdón, Augusto. Que le den por el saco al agua, que le den por el saco al planeta, me lo cargo, y se lo han cargado los de izquierdas y los de derechas, votando a favor del Congreso para ir a por Gaddafi, que es el que estaba sacando ese agua, y dándolo a la gente, y arreglando, joder, la desertificación de allí, habiendo agua debajo. De eso, nada. Que los de Agao también tienen sed, y mejor están pasando las putas, que es como yo controla a la gente. Nosotros conocimos a un señor que estaba trabajando en Libia, y que nos contó precisamente que ese proyecto se estaba llevando a cabo, y estaba casi terminado, ¿te acuerdas? A un señor que no sabía que íbamos en la radio, que íbamos hablando de tal, en el hospital, de hecho. Sí, estuvimos un buen rato hablando, y le preguntamos un montón de cosas, además, porque queríamos saber por qué él había estado trabajando unos meses antes, que le habían... Era un señor mayor, jubilado, no tenía ningún contacto con la conspiración, o sea, no estaba viciado mentalmente, él lo que vio. Era un señor noble, el típico vascorro, tal, solo una cosa más, gus, de Libia. He visto una noticia hace poco, sacada en el think tank de la ONU, perdón, de la OTAN, de Atlántic, sobre las mujeres de Libia. Veréis. Las mujeres de Libia, que tenían un porcentaje de un 80% de alfabetización, y en la universidad, las que terminaban la universidad, eran un porcentaje altísimo. Quiero decir, dentro de los baremos que manejaba UNESCO, Libia estaba mucho mejor situada que países del este de Europa, en cuanto a la oportunidad de estudiar a hombres y mujeres. Que ahora venga alguien de la izquierda a decirme que hay que hacer algo por las mujeres de Libia, cuando esa misma persona, no voy a decir el nombre, se alegró de esa intervención en Libia. ¿Di el nombre? No, todavía no, porque quiero tener todos los datos sobre la mesa. Quiero tener la frase, porque, claro, el Twitter lo ha borrado, me explico, entonces es muy gracioso cuando te borran. Si quiere tener las pruebas, como siempre, para que si tiene, que no tiene, dos pelotas, cualquiera de los que decimos una información, tiene algo que decir, que sepa que tenemos para documentar todo lo que decimos. Entonces, bueno, que venga, nadie ha venido, nunca ha venido nadie. Han venido cuatro, cuatro, como se dice, troll de mierda y ya de esto, de tal, pero no ha venido nadie. Nadie dice ni vos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están a gusto en sus organizaciones y no tienen rollos. Esto me duele, porque cuando salió la guerra de Libia todos dijimos, ¿qué va a pasar con las mujeres de Libia? Que la foto que tiene Hillary Clinton haciendo la V de victoria con un montón de supuestos soldados rebeldes contra Gaddafi, esos soldados rebeldes son los que están ahora manejando el comercio de tráfico de personas, de seres humanos, más importante del mundo, en Trípoli. Y claro, por supuesto, los inmigrantes, cuidado, cuidado, a ver si quieren hacer el bien y estoy ayudando a esta gente, puede ocurrir, piénsalo. Las mujeres de Libia ahora mismo decía este mismo cinta que estaba en una situación de alarma. Bueno, ahora que no vengamos a querer salvar a las mujeres, a las que, apoyando a la señora Hillary Clinton, perdona, esa señora se está sacando la foto con los que están jodiendo a las mujeres ahora, ¿me explico? Y está haciendo la V de victoria. Entonces, que no vengamos ahora de moralistas, siendo lo que no sé qué, de la paz y no sé qué, perdóname, pero no puedes decir que te alegras de que haya caído Gaddafi si no tienes ni puñetera idea de lo que pasaba con las mujeres en Libia. ¿Ahora vas a venir de Salvador? No. Esto es lo que no se puede tolerar. Gaddafi era, no Gaddafi, Libia, como estaba, era un ejemplo petróleo que no puede mostrarse al mundo porque de gestionar con lógica por todo el mundo, o sea, por todo, por más o menos, por el país, por los recursos. Y en un momento, un puñetero desierto con cuatro pavos del petróleo en vez de coger y gastármelos en Ferraris y en Dubái y en Pollas construyo agua y resulta que voy a reverdecer. Tenías que ver el desierto qué verde se pone. Lo vendían en el documental con un sistema, el sistema que tiene cualquier regadío aquí en cualquier campo que vayas que lo veas que sabes que hacen en redondo, ¿sabes? Con unas ruedas y punto. Largos, grandes, a lo grande, a lo pagado con los dólares del petróleo, sí, a lo grande, pero bueno, los mismos, o sea, no hay mucho misterio. No hace falta la tecnología de la hostia. Te vas a Google y lo ves. Te vas a Google y lo puedes ver. Y empiezan a mojar eso con el agua del propio subsuelo. Y bueno, estaban ahí. Es más, en Libia antes de ir a por Gaddafi. Si tú querías montar una granja, te la daban gratis. Tenías que comprometerte a querer ser granjero. Que ahí, claro, en un desierto no hay muchos, ni mucha tradición, la verdad. No hay, porque no puede haber. Pero claro, si es que no, pero que ponían verde con lo que les haría a los huevos. No lo ponían mal verde porque no les daría pa' qué. No tendrían... Entonces, a lo que voy. A cualquier persona, y esto lo he documentado, está, estaba intentando Gaddafi conseguir granjeros y para eso lo pagaba. Y había mucha gente que había empezado a irse para ser cultivador, que en la vida nadie de su familia había sido, pero era una novedad y tal. Y estaban dando cursos, porque estaban poblando el desierto con todo el agua que hay. Y con... Lo único que es, en vez de mirarme yo el poder, no sé qué, y el chupaculismo extremo por doquier, pues un poco de normalidad. Del Tesoro Libia han desaparecido 10.000 millones, 10.000 millones, sí, de dólares, que nadie sabe dónde han ido después de la intervención y qué casualidad que los promotores de esa intervención son gente que están pagando fundaciones como Asoca, soportando o patrocinando. Sí, perdona, 10.000 millones que no se sabe dónde han ido, pero el primer año ya 50.000 millones de la venta de crudo se la repartieron Francia, Alemania, los países principales que hostigaron esto, o sea, que son 10.000 millones que no se sabe dónde han ido, pero lo que sí se sabe se lo han robado directamente a Libia. Y ya le dejo a María que termine lo que diga lo que quiera porque estamos aquí monopolizando el tema de Libia porque nos toca mucho porque hemos aprendido mucho de Libia. Masanobu, Fukuoka, no se nos puede olvidar algo. 10.000 millones en oro, en lingotes de oro, que no es lo mismo que 10.000 millones en papelitos de la nada. Sí, vale, o sea, eso se lo han robado a los libios, y ahora me vienes a decir tú a mí que hemos estado las mujeres de Libia, perdóname. Sigue María, perdona. Eso es duro dólares. yo solo decir que precisamente quien más ha trabajado para la radicalización de los países musulmanes ha sido Estados Unidos, son hoy en día más radicales de lo que lo eran los 70. pero solo añadir así un toma para que tengas que lo tenemos creo grabado por ahí pero que viene muy a cuento a lo que está diciendo que habla o sea, son palabras del doctor W. Glading de la Universidad de Stanford el 22 de noviembre de 1912 y dice lo que queremos con el fin de crear un nuevo orden mundial es el conocimiento de las personas y de las fuerzas y los suministros de la naturaleza tanto arriba como debajo de la tierra. Es decir, su control, por eso hay que mover gente de un lugar a otro porque hay sitios de donde se pueden sacar muchos recursos y no conviene que sean sitios que estén muy poblados si pretendes ser el protector de los mismos ¿me explico? Claro. Y el que los venda y el que les ponga precio y demás entonces Entonces firma aquí para dar a la ONU el artículo que así salvamos cuatro osos ¿verdad? Y nos y les ayudamos a estos hijoputas que se están cargando el planeta pero como no lo parece eso eres ayudante de organizaciones de mierda que no has mirado quien las paga. Eso es ingeniería social ellos hacen lo que les da la gana y te hacen creer que tú eres el culpable eso es ingeniería social Encima eso Claro Y por cierto Asoca está promocionando la dieta vegetariana quiere decir que se consuma menos carne por el tema del ceodo de los animales de los pedos de las vacas que decías antes Entonces la dieta vegetariana nos hace más tranquilos ¿verdad? Mira cuando alguien te engaña una vez desconfía cuando alguien te engaña una mentira una mentira montada programada Porque claro las vacas entonces no van a tener derecho a reproducirse supongo que habrá alguien que decida cuándo cómo y tal porque si claro si no se las consume Bueno en esto está Soca también en el tema de los derechos futuros humanos y de la naturaleza y animales Claro por ahí va ¿En qué se traduce estas políticas? Pues lo mismo que la política de no tener hijos ¿Cómo se hace eso? Jodiendo la familia jodiendo las relaciones tradicionales que nadie quiera tener es que estás loco si quieres tener un niño y te dicen y es que es verdad que hay que estar medio loco pero si es que es como nos reproducimos la especie Benditos locos ¿A qué puto loco se le ocurre dejar de reproducirse? Hay que ser idiota pues hasta ese punto han conseguido que encima digamos es que hay que estar loco claro que es verdad pero es que está que está loco porque permitimos que esto funcione así hay que estar loco para permitir que los zorros cuiden a las ovejas hay que estar loco para eso pero apuntarse a sus organizaciones a hacer chupaculismo extremo pues tiene un punto ya de pecador colega ten en cuenta cuando vayas ante Dios si te crees en él y si existe o tal pues la vas a cagar te digo yo me suspendes bueno oye vamos a ver ¿qué os parece? pongo un poco de algo positivo rompiendo con la baraja pero antes un tema cuña de Jenny para que todo el mundo sepa dónde estamos pesazo a Jenny Masana Nobu Fukuoka ¿quién coño es Masana Nobu que ahí vamos a poner joder escuchar porque el mundo nosotros decimos la mierda pero el mundo tiene mierda y no mierda entonces a veces se nos olvida reponer ese espacio que queda en la mente que además tenemos estudiado ese asunto que no se puede decir si a un tío de una secta le quitas le enganchas la secta pero no repones el vacío se te suicida y a tomar por huevo ya no estoy en la secta pero no es que vivir hay un estudio que lo dice entonces tenemos que tener cuidado de que no es así pero es muy fácil con la realidad Masana Nobu Fukuoka imaginaros lo que vamos a contaros de Masana Nobu Fukuoka si lo unimos a todo el agua que hay bajo ese desierto africano no hay problema si se quiere y si se actúa con normalidad habrá que tener cuidado nadie dice que echemos meados en el agua entonces tú tiras los papeles pues no hay que tirar la papelera hay que ser cada uno los suyos sí, sí pero hay que ir a lo importante y si no serás un gilipollas pusilánime frívolo que solo buscas tu imagen y eso no vas a estar cómodo aquí hermano en DAP cuña de DAP que no te la cuelen nada ah oye por cierto no he traído las cuñas que quería poner de la campaña de la 97 para hacerse socios no he traído porque ha sido una locura tal o sea que es un poco desastre así que aquí estamos vamos a ver apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón remember you're listening to Desmontando a Babilón recuerda estás escuchando a Desmontando a Babilón in the morning in the evening and in the night Desmontando a Babilón kaboom gogora es azul chuta en Arizara desmontando a Babilón una pequeña luz puede iluminar la más profunda oscuridad la mayor oscuridad nunca podrá con esa pequeña luz cuanto más se observa la naturaleza más claro se ve lo que debemos y no debemos hacer estas palabras son del doctor Masanugu Fukuoka mientras paseaba a lo largo de una carretera rural el doctor Masanugu Fukuoka observó una planta de arroz que había brotado repentinamente entre una maraña de tallos de arroz caídos impresionado por el vigor de la planta y por el hecho de que había crecido antes que las de los campos cultivados de los alrededores lo tomó como el susurro de un secreto revelado con los años Fukuoka convertiría este secreto en un sistema que conocemos como agricultura sin intervención ¿por qué? porque no requiere trabajo humano ¿y cuál es la técnica del doctor Fukuoka? a principios de octubre siembra a mano semillas de trébol en su cultivo de arroz poco después siembra semillas de centeno y cebada entre el arroz recubriendo las semillas con arcilla cuando es tiempo de cosechar el arroz lo siega lo trilla y devuelve la paja al campo para entonces el trébol ya ha crecido lo que contribuye a sofocar las malas hierbas y a fijar el nitrógeno en el suelo a través de la maraña de paja y trébol el centeno y la cebada brotan y comienzan a ascender hacia el sol este ciclo de autofertilización y autocultivo se repite una y otra vez de este modo se pueden cultivar arroz y granos en invierno en el mismo campo y durante muchos años sin detrimento de la fertilidad del suelo ante los resultados obtenidos por la agricultura sin intervención del doctor Fukuoka los agricultores vecinos comenzaron a sentir curiosidad porque mientras ellos pasan los días laborando arrancando malas hierbas y abonando sus campos Fukuoka deja que la paja y el trébol hagan su trabajo en vez de mantener sus campos inundados Fukuoka se limita a mojarlos lo suficiente para impedir la germinación de malas hierbas luego deja que drenen el exceso de agua y ya no tiene que preocuparse de nada más salvo aclarar de vez en cuando los senderos entre campos de esta forma por cada mil metros cuadrados obtiene 35 panegas de arroz y otras tantas de granos en invierno esto para que os hagáis una idea da para alimentar de 5 a 10 personas y además solo requiere de unos pocos días de trabajo al año por parte de una o dos personas una de las claves para el funcionamiento de este sistema de agricultura sin intervención es el nengodango ¿y qué es el nengodango? o también conocido como bolas de arcilla es un sistema que ideó el doctor Fukuoka y que consiste en mezclar las semillas con arcilla formando bolitas de barro de aproximadamente 1,5 centímetros luego se esparcirán por el campo las bolas se desharán con las primeras lluvias intensas y las semillas comenzarán a brotar hasta entonces habrán estado protegidas de animales como por ejemplo de los pájaros y del tiempo este sistema de siembra sustituye al arado y a los espantapájaros el doctor Masanobo Fukuoka nació en Japón en 1913 y murió a los 95 años en el año 2008 descendiente de una familia dedicada a la agricultura desde hacía siglos comenzó su carrera como edafólogo que para el que no lo sepa como es mi caso la edafología es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea Fukuoka se especializó luego en fitopatología que es la ciencia del diagnóstico y control de las enfermedades de las plantas a la edad de 25 años comenzó a dudar de la sabiduría de la agronomía moderna guiado por su intuición decidió buscar un método de cultivo que protegiese las características de la tierra y eliminase trabajos innecesarios dejó su trabajo como científico de investigación y volvió a su granja familiar nos transmitió todo su saber en libros como la revolución de una brinda de paja y la senda natural del cultivo la granja del doctor Fukuoka sin apenas recursos y sin utilizar ningún tipo de producto químico es una de las más productivas de todo Japón y quizás de todo el mundo su arroz por ejemplo sin el clásico y trabajoso sistema de inundaciones posee casi el doble de granos y de mayor tamaño que el cultivado de la manera habitual el gobierno japonés se ofreció a comprarle en exclusiva la patente de ese arroz a lo que él se negó su método sirve para reforestaciones y reverdecer zonas desecadas mediante árboles capaces de extraer hacia arriba la humedad del subsuelo ha sido capaz de cultivar en zonas desecadas de Somalia afirma que es posible reverdecer casi cualquier lugar de la tierra con este método la esencia del método de Fukuoka es reproducir las condiciones naturales tan fielmente como sea posible de modo que el suelo se enriquece progresivamente y la calidad de los alimentos cultivados aumenta sin ningún esfuerzo añadido no arar no usar abonos ni fertilizantes no eliminar malas hierbas ni usar herbicidas no usar pesticidas no podar las bolas de arcilla nengo dango y con estos radicales principios de trabajo se basa una filosofía de el no hacer o más exactamente no intervenir o forzar las cosas bueno pues pues eso sigue así sigue todavía tenemos un par de minutos o tal pero como estamos a punto de acabar y para despedirnos con propiedad pues habrá que poner otro día maría no crees tú que habría que poner quizás otro día que la gente vuelva a oír que existen los transgénicos una berracia por ejemplo o ir a masa no vueste cada vez es más necesario yo creo porque cada vez hay más productos transgénicos o más productos de animales alimentados con transgénicos o sea ya no es sólo el tema de lo que consume directamente como las nuevas sandías y uvas y tal todo sin pepitas tan cómodo hombre si yo fuera Monsanto y esos cerebros yo pretendería que todo el mundo se haga vegetariano para tener más fácilmente controlado la dieta de todo quisqui sólo para eso y entonces para eso y para que falten determinadas hormonas sobre todo de agresividad o de respuesta para que estemos todos más plágidos el tema es que nos están intentando vender que es necesaria la comida de laboratorio sí en vez de buscar una solución natural que es lo que se debería hacer yo me preguntaría y por qué silencian a esta gente no será mentira no sé o así porque no es un negocio porque no es un negocio porque es algo que cualquiera podría hacer es demostrarle a la gente que todo en lo que ellos basan todo este tipo de políticas de despoblación de control de que un hombre plante un puerro y no es dueño de esa acción tú no puedes plantar un puerro en tu tierra ¿por qué no? pues porque no tienes la libertad estás en una dictadura científica en la que te está prohibido esto en base a 50.000 excusas nadie te viene y te dice te he robado te dicen es el impuesto de no sé qué es no sé qué no sé cuántos le pegaste a mi primo lo que sea y luego te roban ¿me entiendes? ¿me explico? joder pero primero se inventan una justificación como estos que son espíritus en dulcificar las cosas por medio del lenguaje pues yo lanzo una profecía porque yo creo que vamos a estar pagando impuestos por sembrar pagando impuestos por recoger y pagando impuestos por consumir ese mismo producto quiere decir plantas una lechuga lo recoges otra y lo consumes otra y algo que decía Fukuoka y que viene en relación con lo que tú comentabas de los aviones él decía que si los aviones esparcieran esas semillas de arcilla esas bolitas de arcilla por todo el mundo el mundo sería un vergel aprovecharan los viajes además de pues ya que sueltan con la mitad de toneladas de metales pues imaginaos imaginaos si añadimos a esto todo el agua que hay debajo del subsuelo del norte de África de Libia en el caso que estábamos comentando y que fueron los primeros objetivos que atacó la OTAN cuando fue a hacer esa guerra humanitaria esa guerra por la paz esa fuerza por la paz y que casualidad que os hemos comentado antes que General no sufrió ningún rasguño en sus fábricas por parte de los ataques aliados en la segunda guerra mundial quiero decir ¿la ingeniería social consigue eso? A ver el objetivo es volvernos cada vez menos autónomos más inútiles que sea más dependientes que eso es más dependientes y sobre todo pues instaurar universalizar todo en plan de que incapacidad permanente global para todos sin mí no te comen nada tienes que coger el tutorial como yo digo eso es todo con tutoriales cuidado que con estos sueños y estas cosas tan bonitas se está acabando la posibilidad de la verdadera que desarrollo de la raza humana se desarrollará otra cosa unos conglis o unos llámalos como quieras hobbits o otra cosa seremos atomtics atomtics imbécilics tele televisivos no lo sé como pero humanos no seremos la inteligencia sea siempre artificial no humana eso es lo que vamos bueno chicas nos despedimos y en vez de una gurja una la canción esta que es muy importante os parece estoy muy contento en general con vosotras y sobre todo necesitamos contrincantes de entidad no putiferios como el maldito chulo estos abrazafarolas como decía aquel chupa chupasambres caracandos bueno venga chronic sound feed salda dago los hombres del mañana ya hemos puesto aquí pero es interesante oirla agur maría un beso agur nos vemos nos escuchamos gracias por estar ahí apagales el ordenador y que salgan a la calle que dejen el móvil y que respiren el aire una televisión no puede dar la educación de un padre ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de una madre por eso escúchame bien chame 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 chronic sound chame 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 stee young blood otra vez yeah righteousness we are dealing with and we are talk both yeah yeah ok 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 chronic thing chronic thing yeah apagales el ordenador y que salgan a la calle que dejen el móvil y que respiren el aire yeah una televisión no puede dar la educación de un padre ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de una madre por eso escúchame bien lo que ahora te cuento es importante fren sabes que los niños aprenden de lo que ven y tú eres responsable tienes que educarles para que cuando crezcan y sean mayores sean gente de principios y tengan valores ten cuidado con el ejemplo que vayas a darles su futuro está en tus manos tú no puedes fallarles tienes que enseñarles cómo funciona el mundo real para que aprendan a valorar lo que está bien y lo que está mal para que te respeten hay que respetar no dejes que dejen de estudiar estudiar no esclavitud mental material viven en un avatar todo el día facebook instagram y no oh 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 los niños de hoy son los hombres de mañana y no oh 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 tienes que tener cuidado de lo que les enseñas hoy oh 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 las niñas de hoy son las mujeres de mañana y no oh 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 chronic song hey chau Gracias por ver el video.